¡Anda! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Con sabor a chocolate! Peruanita bonita, de roncito de azúcar Peruanita bonita, gran o pino sin par ¡Ele va rápido! ¡Dale un beso, te grita! Con azúcar sin par Peruanita bonita, morenita sin par Peruanita bonita, bonita, de roncito de azúcar Peruanita bonita, gran o pino sin par ¡Dale un beso, te grita! Con azúcar sin par Peruanita bonita, morenita sin par ¡Dame de tu azúcar! ¡Dame! ¡Dame de tu sal! ¡Negra negrita linda! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Amar! ¡Amar! ¡Negra negrita linda! ¡Negra negrita linda! ¡Ay! ¡Si tú me das! ¡No muero contigo, negrita! ¡Mi soledad! ¡Dame de tu azúcar! ¡Dame, dame, dame, dame de tu sal! ¡Negra negrita bonita! ¡Yo te quiero! ¡Yo te quiero! ¡Amar! ¡Amar! ¡Negra negrita linda! ¡Ay! ¡Si tú me das! ¡No muero contigo, negrita! ¡Mi soledad!